Seguro que tú Me estás preguntándote que has fallado No sé por qué ni yo de tanto pensar estoy desesperado No tengo ni apetito, no puedo ni dormir Estoy como otro día caminando por ahí Lo he perdido todo Sin ti no puedo seguir Seguro que tú y yo podemos empezar de nuevo Seguro si nos proponemos somos mariqueros Seguro que tú y yo volvemos a hacerlos gigantes Seguro juntos otra vez salimos adelante No sé disimular Estoy pensando en ti No te puedo olvidar Sin ti no puedo seguir Seguro que tú Me estás esperando en el pasado No sé por qué yo De tanto llorar estoy deshidratado No tengo ni apetito, no puedo ni dormir Estoy como otro día caminando por ahí Lo he perdido todo Sin ti no puedo seguir Seguro que tú y yo podemos empezar de nuevo Seguro si nos proponemos somos mariqueros Seguro que tú y yo volvemos a hacernos gigantes Seguro que tú y nosotras salimos adelante No sé disimular No sé disimular Estoy pensando en ti No te puedo olvidar Sin ti prefiero morir No tengo ni apetito, no puedo ni dormir Estoy como aturdido caminando por ahí Lo he perdido todo Sin ti no puedo seguir No, no No, no Escúchame Beneficido Beneficido No puedo vivir sin ti Escúchame Salimos adelante y yo volvemos, salimos adelante Seguimos juntos, otra vez salimos adelante Salimos adelante Muchas gracias Yo solo quiero decirles que yo tenía dos sueños El primero era volverme a subir a la Quinta Vergara para daros las gracias El segundo era que me dejarais vivir en Chile Gracias Dale maestro Me desespera tanta palabrería Estoy desnudo y casi sin energía Y poco a poco te ajoderas de mí Me has enseñado a fingir por no perderte Desespera tu manera de ser Mi decisión está quemando la piel Tan obsesivas ni locura por ti Que si no puedo seguir Encadenado a tu juego hasta el fin Niña me torturan Mirar me torturan Tus manías me torturan Con ansiedad me torturan Para los brazos me torturan Niña me torturan Mirar me torturan Tus manías me torturan Con ansiedad me torturan ¡Eso! Es tan intensa esta ceguera por ti Que ya no sé qué pasa fuera de mí Es tan absurdo intentarte olvidar Si ya no puedo evitar Hallar la puerta, el camino al final Niña, me tortura Viral, me tortura Tus manías, me tortura Tu ansiedad, me tortura Todos los bebés me tortura Niña, me tortura Viral, me tortura Tus manías, me tortura Tu ansiedad, me tortura Todos los bebés me tortura ¡Eh! Niña me tortura, tu mirar me torturan tus manías Me tortura, tu enciertad me tortura Y a las ruedas me torturan Niña me tortura, tu mirar me torturan tus manías Me tortura, tu enciertad me tortura Miña, niña, niña, niña me tortura Mirar me torturan tus manías Me tortura, tu enciertad me tortura Miña, miña me tortura, tu mirar me tortura Con tus manías, tu es tortura, tu ansiedad, tu es tortura, todos sabemos que es tortura. Niña, 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 niña. Saludamos el garbo, el coraje y las ganas, por supuesto, de un artista que comenzamos a sentir casi casi como de nuestra familia. Javier Estrada hace su presencia en esta nueva versión del Festival de Viña del Mar. Polinesios, tío, te queremos. El aplauso es para Javier Estrada esta noche en Viña 2006.